Grupo de Oro Presenta Ante la coyuntura política a nivel nacional y estatal, urge organizar y reestructurar al Partido de la Revolución Democrática, aseguró el presidente del Comité Directivo Estatal del PRD en Michoacán, Víctor Manuel Baez Ceja, durante la inauguración del primer Congreso Estatal del Movimiento Democrático Cardenista, MODUC. En el evento, al que asistió el exgobernador del Estado, Leonel Godó Rangel, algunos diputados y presidentes municipales, el líder estatal PRDista señaló que es tiempo de que el resto de las expresiones de izquierda lleven a cabo ejercicios de reflexión y reorganización basados en los principios estatutarios del PRD. En la coyuntura nacional, indicó que la separación de Andrés Manuel López Obrador del PRD genera un nuevo marco de respeto y solidaridad, por lo que consideró que la decisión del excandidato presidencial fortalecerá a la izquierda nacional y obliga a todos los políticos de izquierda a cerrar filas y trabajar para representar las demandas más sentidas del pueblo marginado y oprimido. El coordinador parlamentario del PRD Michoacán, Fidel Calderón Torreblanca, se sumó al llamado de unidad que requiere el Instituto Político y lograr el objetivo de ganar las elecciones intermedias del 2015, encaminadas al fortalecimiento de la fuerza política rumbo al proceso electoral del 2018. Con imágenes de José Hernández, información de Yamilet García, Agencia Cuadratín.